¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya me senté! Así arrancó. Un nuevo bloque de Julieta TV, así que vamos a preguntarle a José María. ¿Me contabas que estabas haciendo algo de música? Bueno, sí. Con la anuencia de Ideas del Sur, estamos sacando un compact, que acá lo tenemos justamente, José y Ricky. Easy, easy, ¿no? Que debería ser easy, ¿no? Fácil, fácil. Que incluye el remix inédito de Dale Masa al Panadero. Bueno, son temas de Ricky Martin traducidos al español. ¿Pero él sabe que vos cantás arriba de él o...? Bueno, yo soy muy amigo de Ricky. ¿Pero vos estudiaste canto? Yo estudié canto. Estudié canto con Héctor Vidonde. Yo Vidonde enseñaba y dije, bueno, tengo que hacerlo con él porque realmente es un fenómeno. Y estudié con grandes, con Alfredo Alcón, con Paloma San Basilio. Y bueno, ya que estudié con Paloma San Basilio con Alfredo Alcón, dije, ¿qué hago? ¿Me pongo una pajarería o estoy canto? Tengo una duda, José. Esto es humor, supongo. No, 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 no. Nada que ver con el humor. Esto lo hago en serio. Es más, estamos haciendo un lanzamiento por todo el país. Vamos a estar, si Dios quiere, en Montegrande la semana que viene. Montegrande. Con el lanzamiento del compact. Y te traje, justamente, bailarinas para mostrarte cómo bailamos como Ricky Martin. ¡Ay, qué bueno! Y ahora, para todos ustedes, voy a bailar en homenaje a Ricky Martin. Bueno. No. No, no, no. No hay... Arranca José María Listorte. Con su Easy Easy. No, no. ¡No, no! ¡No! No. ¡No, no! ¡No, no! ¡No! Un sabor animal, me hago la boca entre miel y sal, su veneno se ha enredado en mi ser, no puedo. Y en un rincón caímos juntos en un ritmo de pasión, y al tocar mi piel sentí el calor, yo puse el deseo y me puso el color. Sin move, sin move, sin move, enloquense y cuando baila camina no puedo parar, esa mujer me va a matar. Sin move, sin move, sin move. No, no, no. Tú seas el sensual. No. Mi zapato. Y eso. No. Yo puse el deseo y me puso el color. Chicos, no se ríen, se los pido por favor. Pará, pará, pará. ¿Qué pasa? Sos un hijo de pu**. Pará, pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. El zapato, ¿me pueden mover el zapato, chico? El zapato. ¿Alguien no tiene zapato? ¿Me mueves el zapato, por favor? ¿Qué es eso? Dale, el zapato. No estoy boludeando. Dale, dale. Dame el zapato. Gracias. Tranquilo. Tranquilo. ¿De qué te reí vos? Pará, pará, pará. Yo no sé de qué te reí. Yo no estoy riendo. ¿Cómo no se va a reír? ¿Cómo? ¿Cómo te vas a reír así? Esto es arte. Esto es ballet. Yo estoy de los seis años. Te estoy respetando. No me estoy riendo. No me estoy riendo. No me estoy riendo. Vos te empezaste a reír, Larry. Me parece que no me merezco. No me merezco lo que hice porque yo ahí, esto que ves acá, esto no es solo el archivo, esto es solo el arte. No. Trastirado, todo trastirado, dejé arte ahí para que se caguen de risa. A la señorita, los chicos de producción, los camarógrafos, el director que no sabe ni lo que poncha. Dejame de joder. Dejame de romper las pelotas. Un despacho de respeto. Idiotas todos, incompetentes todos. Todos, todos incompetentes. Felices.